Yo no he atragado nunca. Dije, con la vida. Se va a caer a pie. Oye, chau, quita la piel y la piden. Allá, aquí se siente el palito y se mira. Camina para acá, madre. Estoy grabado a video. Pasa por acá, madre. No, camina, camina para acá. Salud, salud, salud. Salud. Salud, salud, salud. También el sillón de palito. El cantón de palito. No. Par, pásame, pásame, pásame. A ver, pásame, pásame, pásame. A ver, pásame, pásame. Ya sé. Ya sé. Ahí está. Pásame, pásame. Pásame, pásame. Pásame esto. Es el lunar español. Hola. ¿Dónde está el abuelo? Dónde está el abuelo. Pégate hijo, a ver si déjalo con el pueblo. ¿Podemos vender tu vestido, Carmen? Está bonito. Está bonito tu vestido. ¿Verdad? Mariana Celocano lo va a vender. Dale. Luis Echeverría, Álvarez. Arreba y adelante. Arreba y adelante. Ya no hace chuchu, ya está quedando. Pero sí, solo chuchu.